Hola, soy Marcela. Y yo soy Carmen. Y juntas somos la Gemela Corbalán. ¿O tú eres Carmen? ¿O tú eres Marcela? ¡Ay! ¡No! ¡No sé! A las dos nos encanta el mundo de la publicidad. Trabajamos en modelaje. Aparte somos instructoras de zumba. Pero lo principal es que a las dos nos gusta el fútbol. Y que siga la fiesta. Bueno, a nosotras, a ambas nos gusta mucho la playa. Pero a mí en especial nos gusta la Serena. El sol, la arena. Pero por sobre todo me gusta el rojo. El rojo, me encanta. Pero a mí me gusta el papito de Coquimbo. Que trata a sus hijos, los hijos de la Serena. Bueno, yo te podría decir, Marcela. Yo te podría decir que nosotros tenemos a Murci Roja. Un crack del fútbol. ¡No! Pero yo tengo el viejo rico de Carlos Carmona. Por favor, los clásicos siempre son los que ganan. No, pero mira, Coquimbo tiene estadio. ¿Y la Serena tiene estadio? No, güey. Bueno, ¿sabes qué? Definitivamente no va a llegar a ningún acuerdo de qué equipo es mejor. Pero sí podemos decirte que el fútbol no es travesión. Y que juntas hacemos zumba. Zumba. ¡Pasadora! ¡Pasadora! Me viven criticando que no estoy de nada. Me viven criticando que no estoy de nada. Que ellos están adelante y yo estoy atrás. Que ellos están adelante y yo estoy atrás. Pero les digo... Aquí, allá, en Colombia, en Panamá, en Puerto Rico, en Santo Domingo y en Nueva York. Yo no sé por qué algunos me tiran. Yo no sé por qué algunos me tiran. ¿Será que los rompos hay en la tarima? ¿Será que los rompos hay en la tarima? Ya te digo... Aquí, allá, en Honduras. No olviden votar por nosotras, por las gemelas Corbalán, en la ruta del hincha, mts.cl. Y hasta en la China.